El hecho de que podamos medir variables individuales, personales, respecto a cómo se siente o vive o se percibe el chileno, es una contribución muy relevante para efectos de conocer. Esta bitácora nace con conversaciones junto a Denise, de poder potenciar la línea de investigación sobre psicología positiva, elementos como la felicidad, el bienestar, la calidad de vida, resiliencia, que han sido aspectos, temáticas que han ido tomando fuerza en los últimos años. Y entonces ahí, en este marco general de los estudios del bienestar en la población, pensamos que sería interesante trabajar con población adulta y dar cuenta de su bienestar social, que tiene que ver con la valoración que hacemos todas las personas de nuestro funcionamiento en la sociedad. Entonces, desde esta perspectiva, que va tomando distintos focos del bienestar social. La aceptación que tiene la comunidad conmigo, cómo yo veo que esta comunidad va creciendo y progresando con el tiempo. El concepto de bienestar social para mí es algo que debería ser mucho más abordado actualmente, ya sea estatalmente, políticamente, de todos los sectores, porque está en niveles bajos. Eso es lo que yo pienso en la sociedad chilena. A ver, entre hombres y mujeres, bueno, para mí lo más importante, por ser que yo que soy vidriera, me puedo relacionar con mis compañeros que son varones, que son pocas las mujeres, que hacemos ese trabajo. Más que nada, yo con mis pares es respeto, a cambio del respeto que me dan ellos, y solamente eso, respeto y educación. Igual me relaciono súper bien con mi entorno, por ejemplo, en San Bernardo es muy homogénea la sociedad. Igual está distanciada la relación entre adultos y jóvenes, ya que todas las generaciones van cambiando y los adultos se aferran a eso y los jóvenes tampoco quieren entender eso. Con los adultos, no, bien, los adultos son diferentes, tienen otra forma de pensar y ver las cosas. Debería ponerse mucho más énfasis en el análisis espacial y social de la gente que vive en Chile. Yo creo que para mejorar el bienestar social se debe educar desde el principio a los niños, desde pequeños, y va a ser una mejor solución para todos. Los resultados son similares al resto de países de Latinoamérica. Sale que más de un 40% de los chilenos se siente o tiene un elevado nivel de bienestar. Pero estamos viendo que es un poco menos que la mitad de nuestra población. Entonces, hay una diferencia bien llamativa que es la población mayor a 55 años tiene muy altos niveles de bienestar social a diferencia de poblaciones mucho más jóvenes. La otra generación que sale con niveles un poco más bajos es, por así decirlo, la llamada generación milenium. Estamos hablando de jóvenes de 18, 24 años aproximadamente. Uno de los resultados que destacamos es que las mujeres tienen una evaluación significativamente más alta que los hombres respecto a las contribuciones o la valoración que ellas tienen de su vida en sociedad. Y en los grupos socioeconómicos, el nivel C3 fue el que también tuvo una evaluación significativamente más alta de su bienestar social. El sentir, el entender cómo se siente este chileno promedio o chilena promedio creo que tiene un valor muy relevante como un instrumento o como información que la Universidad provee a la sociedad chilena para el proceso de organización. Creemos que la Universidad Autónoma está, en este momento, destinando muchos recursos a nivel personal, a nivel económico, a nivel de ideas. Además, este tema de poder generar mayor investigación, mayor estudio, mayores publicaciones. Gracias. 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 Gracias.